Este hombre debería seguir para allá Eso, sin problema Una putada porque ya viene aquel hombre Lo dejo por aquí el cuerpo A ver, ahora solo hay que esperar a que este hombre se vaya para allá Y el otro, pues, o se vaya con él o se ponga por aquí Vale, parece que se pone por aquí Eso es malo ¡Vete ya! ¡Vete ya! Bien Vamos Me da tiempo de todo Me da tiempo de todo, perfecto, perfecto Llama a Margolis ¿Cómo la llamo? Es un objeto ¿Cómo la llamo? Chaval, tiene el teléfono... ¿Lo tiró al piso o algo? Sí, ah, mira ¡Uh! ¡Qué puto amo! Aquí está Llama a la chavala Dahlia Helmet aquí Remindame de nuevo ¿Dónde tenías que se reunirte? Segundo Ploo Voltaire A la chavala A la chavala Entra a la chavala Entra ¿Quieres que me caiga por ahora o...? No No, es esencial que cambie la rueda Maquillate Maquillate, maquillate Y cago en el móvil Vale, ahora lo tiro A la basura Como en las películas ¿En serio corro así? Como si tuviera la mano jodida O bueno, me puedo quedar el teléfono A lo mejor es útil Vamos a maquillarnos Nos tienen Nos tienen que poner esa cosa Anda, aquí está otra vez El chavalín ¿Parece que vas a estar aquí toda la vida o qué? ¿Dónde hay que maquillarse? Allí Nos tienen que poner esa cosa Los ojos, ¿no? Como sale En la imagen Aceptarse Haced vuestro trabajo Debajo, chicos Madre mía Todos son problemas, ¿eh? Gritos Quejas Cuidado, tío Que me estás metiendo el bote en la cara, tío Esto es súper sexy Realidad, bro Parezco un cuadro Nadie se quiere tirar un cuadro Sí, estoy muy sexy Me levanto Desfila por la pasarela Me da que por eso va a llamarse esto Lo de 15 minutos de fama Pero mira el peinado este Ostras Parece una druida del bosque Más druidas del bosque No me tienes que decir nada Sí Soy un fucker Soy un fucker No me tienes que decir nada Ahí voy, chicos Mis 15 minutos de fama Oye, ¿tú no ibas a desfilar? Pues desfilo yo Ahí voy Oh, yeah Sí Ese es el estilo, nenas Sí Eh, qué andar Qué movimiento más sexy Lo domino, claramente Oh, yeah Encima esto es agua O sea, que me puedo resbalar Y partirme el cuello Sí Sí Oh, yeah No te caigas, agente 47 Resiste Te toca, nena Hola Bueno, parece que la moda Otoño-invierno Es ser un druida del bosque A ver Eh, ¿qué es esto? Anda No voy a cogerlo porque hay un druida mirándome Y seguro que Aunque no me salía nada de sospechas Seguro que sospecha Eh Vale, ese no es el El objetivo que tengo que ir A finiquitar Tengo que cargarme a la pava, ¿no? Tendré que subir por aquí No, por estas escaleras que me habían dicho Soy el puto, ¿eh? Soy el puto Sí Sí, soy yo, Kruger Kruger Cabrones Y voy corriendo porque tengo prisa No porque sea sospechoso Ni quiera matar a nadie Hay que subir más Esta no es la segunda planta Vale Uh Cuchillo Y hostia, chaval, ¿eh? ¿Qué es esto? Soltar cabestrante Ah, guay Bueno, por aquí creo que hay unas escaleras, ¿no? Más o menos el del icono Sí, efectivamente Soy yo, ¿eh? Kruger Sí 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 Mr. Kruger Para ti, madaf*** A ver, a ver Dos cosas Copa Algo ahí Lo doy a guardar rápidamente Bueno, rápidamente Lo intento Lo intento Pero no No es que me deje rápidamente Helmut Me siento Me siento Así, Helmut ¿Aceptas mi oferta? Estoy en ¿Qué es el trabajo? Bien, bien Bien, bien Me gusta Como se hace Tengo la asignación perfecta Para ti Jessica Highmore Highmore, consulta Lo mismo Es por eso Quiero a ti en el show Así que Jessica Wouldn't notice You Now, I want You to go To New York Seek out Jessica And Do what you do Best The girl Is bright Young Beautiful Should be Right up your alley And yet She's not The mark My You do catch on fast No, that would be Her father CEO John Highmore Jessica Is your way in Befriend him Get his trust Highmore Consulting Is planning A merger I want to know With whom And at what price Alright Consider it done That's for you Keep it on you At all times Last resort Cyanide Good choice We've got trouble What's up Mira, veneno Perra, maldita Vale, nadie entra Nadie viene Vale, está hecho Me llevo el veneno Supongo que podías Coger el veneno Y echárselo a la copa Cuando se ponía ahí La chavala A ver Vale Tenemos que elegir Otro Otro de estos ¿No? Otro Otra oportunidad A ver Oportunidad completada Tal y cual Una reunión privada El veneno ¿Y por qué tiene veneno Aquí la tía? What the fuck El móvil Vamos Bueno Yo me voy de aquí Vale Yo me voy de aquí Ya hemos terminado La reunión Nadie ha muerto Ojo Vale Vale Nadie ha muerto Solo es que tengo prisa Tengo prisa Que el perro Que Sí, hello Hello El perro Que ya salió De la pelu De la pelu Y tengo que ir Buscarlo Chico A ver Por allí Chacho Chacho Pero Que hacer esto Es de esa blanda Ahí Bueno La conversación No es importante Porque no hay subtítulos ¿Sabes? Todavía está aquí El druida Madre mía Vale El móvil Ya no es útil Por allí Una papelera Porque no hay papelera Joder Que te siga En Instagram Dijiste Esta tía fuma Hola Soy Soy Mr. Kruger Vale Vale No hay problema Gansúa Pues venga Estos están de espalda Y Ya está Guardando A ver Espérate Quiero tirar el móvil Tío Es que me hace ilusión Joder Quiero una Puñetira papelera No hay problema Soy Mr. Kruger Vale Puedo estar aquí ¿Entiendes? Puedo estar aquí Porque soy Mr. Kruger Hay que espiar A esos dos Y la única forma De hacerlo Es ponerme al lado Aquí Aquí Estoy wasapeando Vale Eh You gotta hand it to Novakov Man is Can you come back In five minutes Come on Hey what's up Hey motherfucker Hey buddy Would you mind moving along Thanks Eh You gotta hand it to Novakov Man is a flare for the dramatic Secret exchange at the pavilion Berry cloak and dagger Who's the contact again Max Decker of the Russian FSB I don't know Some Cold War dinosaur Must be pretty important For Novakov Novakov is meeting Max Decker A senior agent in the Russian FSB Small world The FSB has been mounting a criminal case against Novakov But Decker's boss FSB section chief Nikolai Kamarov Committed suicide only last night Or perhaps not Either way This could be a chance to catch Novakov away from the spotlight Perfecto After taking time out during the show Seguimos por aquí No Seguimos por aquí Tiroriro Ya terminé de whatsappear Tiroriro Tirori My name is Mr. Kruger Motherfucker Yes Todos me conocen Tengo mucho pasta y soy famoso A ver Una papelera En serio Yo quiero tirar el teléfono Yo este vídeo No lo termino hasta que Tire el teléfono Es este Estoy cerca ¿no? Estoy relativamente cerca Estoy aquí ¿sabes? Aquí no me ve BAM 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 Mr. Novakov Decker I'm at the show Bueno, no podemos predicar una montaña en la frecuencia, ¿no? Así que tienes un lugar en cuenta, o... Ok, bien, vamos a esperar en la lucha. ¿Hay un problema? Novikov está ocupado. Dijo que nos quedemos y disfrutar de nosotros. Uno de sus servidores de seguridad nos va a acercar cuando está listo. ¿Dónde vamos a ir? Pavilón, Los Gárdanos del Norte. Dijo que era un camino de los ojos. Oh. Hasta con la ropa de un guardaespaldas. Vale, perfecto. Si a mí me parece bien. Si parecerme me parece bien. Pero es que yo quiero una papelera. Quiero tirar este móvil. Te juro por Dios que yo tiro este móvil, ¿eh? Casi está un muchacho aquí fuera. Entra para adentro, señora. Hola, soy Mister. Adiós el show, Mr. Kruger. Ahí estamos. Muy bien. Sabía que te... Sabía mi nombre. A ver. Tenemos gente por aquí. Hay que pillar a este tío. Aquí dentro tenemos eso. Tenemos cosas, pero no papelera. Estoy viendo aquí un fallo. Y es que faltan papeleras. Por Dios, ¿dónde tira... Las cosas, la gente? ¿Dónde? Bueno, tenemos que esperar a que venga este. Lo meto por aquí y lo guardo ahí. El cadáver. Cadáver no, porque no lo mato. Pero... Al cuerpo. Inconsciente. ¡Gracias! ¡Gracias!